Comadres, antes de comenzar con el video quiero decirles que hay alerta de spoilers Si ustedes no han visto este drama y no les gusta que les cuenten la historia y no les gustan los spoilers Pues es preferible que no vean este video Y si ustedes son igual de locas que yo que les gusta ver las reseñas y la opinión de otras personas acerca de una historia Pues igual quédense, voy a tratar de no dar muchos spoilers acerca de la historia Pero pues igual no les prometo nada comadres Allá están advertidas, ustedes si quieren ver la video, adelante Adiós señor chingus, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume El video del día de hoy es una video reseña, opinión de los primeros capítulos del drama It's Ok Not Be Ok Drama protagonizado por mi comadre Kim Soo Hyun Y que para cuando ustedes estén viendo este video, seguramente el drama ya habrá finalizado Porque la verdad es que lo empecé a ver muy tarde comadres Le ha estado yendo muy bien en los últimos episodios en cuanto a la audiencia dentro de Corea del Sur Este drama se estrenó también en Netflix Así que si ustedes no lo han visto pues pueden ir a ver por lo menos el primer capítulo en Netflix para ver si les gusta o no Pero vamos a estar hablando justamente acerca de mis primeras impresiones y como este drama me dio un cachetado de la boca comadres Detalles muy generales de los primeros 6 capítulos porque creo que voy entre el 6 y el 7 ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la vida de una persona atrapada en el dolor de su pasado? Pues ese es el tipo de historia que el drama It's Ok To Not Be Ok nos trata de contar Protagonizada por Kim Soo Hyun y la actriz Seo Ye Ji La historia de está bien, no estar bien Nos transporta a la realidad de las personas que sufren de padecimientos como el autismo Trastorno de personalidad antisocial Y otras enfermedades mentales que dificultan las relaciones sociales entre los personajes de esta historia Moon Kan Tae y Moon Sang Tae son dos hermanos que dependen el uno del otro Kan Tae es el hermano menor que debido a los padecimientos de autismo de su hermano mayor Debe de cuidar de él Kan Tae, 8 años mayor que su hermano, vive atormentado por rastros de su pasado Lo cual dificulta más su tratamiento Durante la historia Kan Tae se encuentra con Go Moon Jung Una mujer de clase alta que escribe cuentos para niños Y posee el estatus de una celebridad dentro de Corea del Sur Ella tiene una personalidad bastante difícil Pues se le dificulta mantener relaciones sociales con las personas que la rodean Y debido a eso adopta una personalidad egoísta, arrogante, altanera y bastante grosera Ambos están unidos por el pasado pues comparten una historia que pudo haber llevado a su presente y futuro por otros caminos Moon Jung termina enamorada de Kan Tae y a pesar que él también termina enamorado de ella Trata de ocultar sus sentimientos con su personalidad fría, seria y madura Mientras que Go Moon Jung con tal de descubrir lo que él siente por ella lo lleva al límite Cada acción y cada palabra de ella están marcadas de manera fría por su personalidad calculadora Mientras que Moon Han Tae ha pasado su vida evitando hacer relaciones y lazos fuertes con otras personas Él mismo se prohíbe mantener sentimientos afectivos por alguien más que no sea su hermano Principalmente por la historia de su pasado, la responsabilidad de cuidar a su hermano mayor Y el miedo a su primer amor de la infancia que termina siendo nada más y nada menos que Moon Jung Misma que en su infancia lo salvó de terminar ahogado en un río de hielos La verdad es que tenía una relación entre amor y odio con este drama Porque si bien yo estaba muy emocionado con el regreso de Kim Soo Hyun a los dramas Porque la última vez que vimos a mi comadre Kim Soo Hyun fue por allá del año 2015 en Producers Y después lo vimos que se fue al servicio militar y recientemente el año pasado hizo un par de cameos En dramas muy populares como Hotel de Luna y Crash Laying on You Pero no sabíamos nada acerca de una nueva historia protagonizada por él hasta inicios de 2020 Cuando su agencia reveló que ya tenían un nuevo proyecto para que Kim Soo Hyun regresara como protagonista La verdad es que al principio la historia no me llamaba nada la atención De hecho ustedes siempre me estuvieron de que recomiende y recomiende ver este drama Que ya lo tenía que empezar, que ya se había estrenado en Netflix Y yo les dije, si comadres, si lo voy a ver, ya está en mi lista Pero la verdad es que no, ni siquiera estaba en mi lista de dramas que quería ver ¿Cómo te atreves, maldita? Y luego además se estrenó durante una temporada en la que a mí me dio como un ataque de ansiedad Como de que andaba yo en crisis, comadre Yo el tema de la maldita ya me tenía hasta la coronilla Yo ya estaba harta de la maldita Y entonces entré como en una temporada de cambios emocionales Y entonces yo dije, no señora, si ahorita que estoy toda loca, que estoy toda furica Toda deprimida, toda sonsa Me pongo a ver este drama que habla justamente de trastornos mentales No hermanas, voy a terminar yo de que hundida en la cama Entonces dije, no, 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 no Ahorita no quiero ver este drama Y de hecho varios de ustedes a través de Instagram Me dijeron, mira comadre, si no estás pasando por un buen momento emocional Mejor no lo veas Porque si está medio pesada La historia está bastante compleja Y entonces yo hice caso a ustedes Y no lo vi durante un buen tiempo Hasta la semana pasada Que vi que la comadre Tania Chan Hizo un video de por qué este drama es uno de los mejores de 2020 Y dije, ahora es cuando comadre Todos ustedes me estaban diciendo como de que Tienes que ver It's Ok Not Be Ok Tienes que verla, comadre, te va a volar la peluca Tras comadre, desde el primer capítulo Quedé como estúpida Porque la verdad es que es una historia bastante entretenida Bastante completa Está muy bien estructurada Hasta el momento la impresión que me ha dado esta historia Es que es una historia muy bien escrita A diferencia de otros dramas que se han estrenado en Netflix Y que tienen la intervención de Netflix Porque pues al final de cuentas Netflix termina siendo una de las productoras Una de las, una de las inversionistas Para que se realicen todos estos dramas Como por ejemplo Love Alarm Ya no digas nada Ya, ya nos exhibiste Pero en esta historia La cuestión es que Los personajes hermanas Están bárbaros Están bien escritos Tienen su dosis perfecta En la pantalla Te están contando toda la historia De una manera muy armónica Entiendes a los personajes Desde el primer capítulo Que es sensacional Porque además el desarrollo De cada uno de los personajes Está completo No te dejan ningún, ningún hueco Si he tenido que Volver a repetir algunas escenas Pero es más bien porque yo me distraigo Porque a veces No le presto atención a los subtítulos Pero En cuanto a la historia Al desarrollo de los personajes Es una historia Super completa De una Yo creo que es un drama ya Más de De personas adultas Que de adolescentes Si tú vas a ver It's ok Not be ok Pensando que es un drama De comedia Donde La rica Se queda con el pobre O la pobre Se queda con el rico Y entonces Hay todo un triángulo amoroso No, no comadres Ni lo Si vas con esa idea Ni lo veas Porque la verdad Es que es una historia Bastante madura Es lo que La palabra que quería encontrar Era esa Que es una historia madura Que retrata la realidad De una manera muy coherente Que retrata la realidad De las personas No llevándolos A niveles extremos Tratando de exagerar Las tramas O tratando de exagerar Las historias De los personajes Que normalmente Eso vemos en muchos dramas Que tratan de Llevar la realidad De un contexto O de una sociedad A la pantalla Y siempre vemos Comportamientos exagerados O personajes demasiado Exagerados Y en este drama No Cada uno de los personajes Brilla por igual Desde el más pequeñito Que tú puedas ver Brilla excelente De hecho En uno de los capítulos Hay un cameo Bastante interesante De un paciente De la clínica En la que trabaja El personaje De Kim Soo Hyun Y hermanas Yo quedé Estúpida Quedé loca Porque ese personaje Se llevó todo el capítulo Ese personaje En un solo capítulo Les dio tiempo Para contar Toda la historia De ese personaje Y además Darte una enseñanza Porque al final de cuentas Creo que esa es La finalidad Y el objetivo De este drama De esta historia Concientizar A las personas Acerca de las enfermedades Y de los trastornos mentales Porque la historia Es de dos hermanos Uno de ellos Padece de autismo Y entonces El hermano menor Que es el personaje De Kim Soo Hyun Se tiene que hacer cargo De él Y a través De toda la historia Van atravesando Por diversas situaciones Pero no situaciones Que le compliquen la vida Sino más bien Situaciones Muy reales Situaciones De una vida cotidiana De una persona Que tiene que luchar Contra la enfermedad De su hermano Pero que además También tiene que Llevar el ritmo De su vida Y el hecho De estar cuidando A su hermano Y de centrarse Tanto en el universo De su hermano Y hacer de su hermano El centro de su vida Termina afectando Sus relaciones sociales Y además de eso El personaje De Kim Soo Hyun Viene arrastrando Problemas del pasado Trastornos del pasado Que van a repercutir En el futuro Y que van a repercutir En cómo se relaciona Con las demás personas Durante la trama Se termina encontrando Con otra comadre Que pues está Igual que él Está igual Mi comadre Pirada Se termina Encontrando Por azares del destino Con una escritora De cuentos infantiles Que de infantiles Pues nada más Tiene el nombre Porque la verdad Es que las historias Que ella cuenta A través de sus escritos A través de sus cuentos Son historias Justamente que reflejan La realidad De las personas adultas Pero transportadas A lo que se podría decir El universo De los niños Pero estos cuentos Al mismo tiempo Vienen cargados De muchos significados De historias De su vida De moralejas Y de enseñanzas Que pueden ayudar A las personas A no centrarse En una realidad Ficticia Y hacer más caso Al entorno Que nos rodea No es casualidad Que estos dos personajes Se encuentren La escritora de cuentos Y el personaje De Kim So-hyun Sino que ambos personajes Comparten un pasado Y cuando se dan cuenta De que ambos Ya se conocían Empieza toda una serie De tratar De esconder el pasado Y de no dejarse Influenciar En el presente Por cosas del pasado Mientras que la escritora De cuentos infantiles Pues si termina Muy enamorada Del personaje De Kim So-hyun Ay porque ahorita Vamos a hablar también De todo eso De quienes son guapos Y toda la onda Pero ahorita estamos En la historia comadres Moon-kan-te Es un enfermero De un hospital psiquiátrico Y debido a todo Por lo que pasa Con su hermano Constantemente Tienen que mudarse De casa Y cambiar de trabajo Por su lado Moon-jong Vive atormentada Por recuerdos Tenebrosos De su pasado Que la visitan A diario El odio Contra su padre Que padece De una enfermedad Mental La ausencia De su madre Y su incapacidad Para ser empática Con los demás Todo esto Le permiten A ella Escribir Fabulosas historias Que plasma En sus cuentos Pese a poseer Una gran fortuna De dinero Ella siempre Se encuentra Sola E infeliz Hasta que se reencuentra Con su primer amor El que está destinado A ayudarla A vivir con el dolor De su pasado Todo este tipo De detallitos Todo este tipo De cuidados Hacen que la historia Sea muy fácil De digerir Muy fácil De entender Y muy fácil De seguir A pesar de que La historia Y de que la narrativa Del drama Está contando Problemas demasiado Fuertes Como son los Trastornos mentales Se te hace muy fácil De digerir Y entiendes Perfectamente El mensaje Que está tratando De dejar El drama Porque esa es otra Comadres Los mensajes Que deja el drama Desde las frases Que utilizan Desde los cuentos Que están narrando A través de la historia Las referencias Que hacen A fábulas Y a cuentos Que al final de cuentas Te van a dejar Una enseñanza Este drama Está centrado En evidenciar Y Concientizar A las personas De la salud mental Que es súper importante Y más en este momento No solamente Por el tema De la maldita Sino en general Creo que nuestra generación Es una generación Que está muy susceptible A las enfermedades mentales Y por eso es que Es muy importante Conocer este tipo de temas Para poder ser conscientes De que la salud emocional Es tan importante Como la salud física Si te duele un brazo Si te duele un pie Si te duele la cabeza Si tienes gripa Si te da churria Si te da vómito Pues claro Vas al doctor Vas al médico Oye comadre Me siento mal Dame una pastilla Dame el jarabe Dame algo Y cuando tenemos Problemas emocionales Cuando nuestra salud emocional Nuestra salud mental Se ve en peligro No le damos la importancia Que requiere Porque si no estamos equilibradas Porque si no estamos Conscientes de todo lo que pasa Y si no estamos conscientes De que tan importante Es nuestras emociones Y esa Justamente esa salud mental Pues vamos a terminar Vamos a terminar Quebradas comadres Vamos a terminar hundidas Y eso es justamente Lo que trata de reflejar Este drama Porque los personajes principales Enfrentan este tipo De problemas El hermano Del personaje De Kim Soo Hyun Hermanas Ay no Ay no El hermano Del personaje De Kim Soo Hyun Es una joya Comadres El personaje Esta Super bien escrito El actor Que lo interpreta Lo desarrolla De una manera Fenomenal Cada capitulo Quieres conocer Mas De su historia Y la Autora La escritora Del drama Te lo da Te da Pero no te suelta Todo de un jalón Ni tampoco te deja Ver tintes Del pasado Para que Te saques Conclusiones No Sino que tu vas Al pie del drama Tratando de descubrir Cada una de las historias De todos los personajes No únicamente De este Pero en especial El personaje Del hermano De Kim Soo Hyun Wow hermanas Es un personaje El actor No hermanas El actor Lo interpreta Lo vive Lo siente Y lo transmite En la pantalla Y dices WTF Que pedo Saben Osea Esta completisimo Este Este personaje Moon San T Es el hermano mayor De Moon Han T Su vida esta marcada Por recuerdos Que lo atormentan Pese a esto Y a padecer Sintomas de autismo Es un hombre inteligente Con un gran talento Para dibujar Amante de los dinosaurios Su capacidad Para guardar información Es impresionante Es un gran fan De las historias De Moon Jung Y además Ama sin límite A su hermano menor Tanto Que todo el dinero Que gana Lo ahorra Para poderle dar Un gran regalo A su hermano El actor encargado De darle vida A Sang Tae Es Oh Yoon Se A quien vimos En dramas como When the Camellias Blooms Miss Korea Touch Your Heart My Husband Has a Kim Hee Soon Entre otros El elenco Es otra de las cosas Más bárbaras De este drama Y lo dice mi comadre Tanya Chan En su video El elenco es Espectacular Vas a ver caras Conocidas En el elenco De este drama Desde mi comadre Kim Soo Hyun Que cada uno De los dramas Que protagoniza Son una joya Son historias Son historias Que siempre Te dejan Queriendo más Y a Kim Soo Hyun Lo hemos visto Actuar Desde Melodramas Desde Novelas románticas Hasta Dramas de adolescentes Dramas de romance Con mucha comedia Y este drama Creo que es El más serio Que podamos encontrar De Kim Soo Hyun Aparte de que La actuación de Kim Soo Hyun Siempre es De que Impecable Este hombre Se ve No solamente Física Sino En todas facetas Super bien El hombre Ay no Hermanas No esperense Porque ahorita También vamos a llegar A la parte de la putería No crean que no Yo al principio Cuando empezamos A hablar de este drama Cuando les hice un video Hace como Un mes y medio Que les dije Que mi comadre Tiene cara de malvada Que mi comadre Tiene cara de vieja culera Pero le queda Perfecto El papel Del drama Aquí en la pantalla Les voy a estar poniendo Imágenes de referencia Con el nombre De los personajes Porque ya saben Que yo soy media estúpida Para los nombres Entonces todavía No me los aprendo Pero el personaje Le queda a la medida Desde la forma En que lo desarrolla Este también Es un personaje Super bien escrito No te deja huecos Eso es lo que me encanta De este drama Y no se toman a juego El tema de la salud emocional Este tema Que es tan serio No lo convierten En comedia No lo llevan A la exageración Está de que Hermanas En el nivel Óptimo de la realidad Ahí está Esa historia Y eso me encanta Porque no No ridiculizan Los temas que son Importantes en el drama Y esto Hace que A pesar de que son Historias Para pensarse Y son historias Complicadas La autora Lo trata de poner De una manera Muy simple Para que el espectador Lo comprenda Para que no se confunda Para que no Confunda Los personajes Para que cada una De las historias De cada personaje Este contada En tiempo En forma Y puedas entender La relación De todos los personajes Eso me encanta Y eso es muy difícil En los dramas Y más en dramas Con cargas De temas sociales Tan fuertes Como este Ahora les digo El personaje principal Femenino Hermanas La comadre Actriz Ah Desde la mirada El porte La voz Que bárbara La voz La tiene Impresión Es una voz Que no se te va a olvidar Y yo hermanas Estoy de que queriendo Ver más de esta comadre Porque esta señora Es una doña actriz O sea La señora Es doña actriz Ella parece Un personaje De un cuento De hadas Una princesa Porque le ponen Unos vestidazos Pero una princesa Que no necesariamente Es la típica Princesa rosa Porque mi comadre Es mujer empoderada Y creo que es justamente Otro de los detalles Del drama Que no presenta La historia típica De los dramas Historias Que ya sabes Lo que va a pasar Que ya sabes Que los dos personajes Se van a terminar Cazando Luego también Dentro del elenco Vamos a ver A personajes Veteranos Como por ejemplo El director De el hospital Psiquiátrico Que lo hemos visto Trabajar en otros dramas Como por ejemplo Coffee Prince Y también lo vimos Al lado de Kim Soo Hyun En My Love From The Stars Que era el El que empezó siendo El discípulo Del marcianito Otra cara conocida Que vamos a ver Dentro del drama Es a la mamá De el personaje De Yuri Y aquí les va a aparecer Una fotografía Y esta señora Es otra actriz Que tiene toda una carrera Dentro de los dramas De Corea Y seguramente Vas a reconocer Su rostro Porque esta Comadre actriz Fue la que interpretó A la mamá De el personaje De Park Shin Hye En el drama De Gears También la vimos En It's Okay That Love El drama Justamente un drama Que va más o menos De la misma temática De este Pero aquel drama Si está más centrado En la comedia También la vimos En el drama Master Son También la vimos En I Hear Your Voice Y en el drama Secret Garden Entonces mi comadre Es de que Una institución Dentro de los dramas Ahora hermanas Pasamos al tema De la putería Si hermana Mi comadre Kim Sujion Se ve de que Guapísimo Regresó Del servicio militar De que Para rompernos El cora Comadres Porque este hombre Cada vez está más Guapo Está más No hermanas Van a quedar locas Además de eso En la historia Te dan Una dosis Perfecta De putería Para cada uno De los personajes De hecho Durante La transmisión Del segundo capítulo De este drama Surgió un rumor Porque hubo Una petición Dentro del público Coreano Para que el drama Fuera cancelado Porque Supuestamente Para parte del público El drama Estaba como que Mostrando Escenas Fan service O escenas Subidas de tono Que no eran aptas Para un público menor Pero hermanas Ay si con eso Se asustan Mis comadres Coreanas Uy que hicieran Que vieran Una novela Mexicana Quedan locas Porque en las novelas Mexicanas Miren hermanos En las novelas Mexicanas Si hay harta putería Y aquí en este drama Lo que mis comadres Coreanas Llaman putería Pues la verdad Es que nada más Muestran a Kim Soo Hyun Sin playerita Y hacen como de que Referencia A que el personaje Principal Femenino Se siente atraída Físicamente Por el cuerpo De Kim Soo Hyun Pero hermanos Yo no le vi Nada de fan service Ni nada de putería Yo lo vi O sea No No sé O que estaría pensando La gente Cuando vi esas escenas Pero yo lo vi De lo más normal Porque siento Que he visto dramas Coreanos Que han sugerido Cosas más fuertes Pero este drama Siento que no También hubo Una serie de escándalos Con el fandom De SHINee Hablando ya de temas Más generales En cuanto a la audiencia Y en cuanto A la aceptación Del público De este drama Al principio Se habló mucho Porque el drama No estaba teniendo El éxito Que se esperaba Que iba a tener El drama No estaba logrando Cautivar al público Pero a partir Como del octavo Del noveno capítulo El drama Empezó a irse Más y más arriba Y de hecho Antes de estrenarse El capítulo final De este drama Medios de comunicación De allá de Corea Informaban que Los capítulos finales Del drama Habían registrado Un índice de audiencia Bastante alto Que el drama No había logrado Durante todo el tiempo De su transmisión Esas son más o menos Mis primeras impresiones De este drama Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme si lo están viendo Que les está pareciendo La historia Y ahora Si tú no estás viendo El drama Pues dale una oportunidad Por lo menos Para ver el primer capítulo Eso sí El primer capítulo No es tan interesante Y posiblemente El primer capítulo Te pueda Aburrir un poco Si no conectas Con la historia Pero a partir Del segundo Comadres Te quedas de que Así Y pues bueno Y pues bueno chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Aquí abajo En los comentarios Díganme que opinan Acerca del drama Si comparten mi opinión Si no También no pasa nada Cada quien puede Tener una opinión distinta Porque cada uno También Eso es súper importante Y quiero recalcarlo Para que Bajo esa premisa Ustedes puedan ver Los videos De reseñas O de opiniones Que de de los dramas Es que cada uno Va a entender el drama Dependiendo del contexto Que esté viviendo Vamos a ver personas Que nos vamos a conectar Muchísimo con las historias Porque posiblemente Estemos viviendo Situaciones similares O porque se remontan A nuestro pasado O porque de cierta manera Nuestra realidad Se conecta Con la historia Que están tratando De de contar Y va a haber gente Que posiblemente Este drama No les guste Porque simplemente No es de su agrado El estilo Tal vez el género No les atraiga mucho O simplemente Por gustos personales Va a haber personas A las que no les guste No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de descripción Dicho esto Comadres Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye